FUERA PETRO, FUERA PETRO, FUERA PETRO Columna de Fernando Torres Mejía para el expediente Si Juan Manuel Santos cuando firmó el falso Acuerdo de La Habana hubiese llevado el Estado a los territorios ocupados por la guerrilla de las FARC, este país sería otro. Pero como la historia se repite gracias a la soberbia, al egoísmo y al no querer construir sobre lo construido de los gobernantes de turno, esto mismo le está sucediendo al gobierno de Petro, que en vez de aprovechar que por fin un partido de izquierda llegó al poder y hacer lo que realmente se requiere, se puso a pelear y tratar de imponer sus ideas recalcitrantes contra las ramas del poder, la Fiscalía, la Contraloría, los gremios incluso contra el pueblo. Si por el contrario y de verdad inicia un diálogo nacional, convoca a los partidos a un acuerdo para que entre todos nos unamos y llevar al país por el camino correcto y demostrar que sí puede gobernar y abrir espacios a nuevos líderes de la izquierda, tendríamos sin duda otro panorama. Pero lo que está haciendo es tenderles alfombra roja a los partidos tradicionales para que de nuevo tomen la rienda del poder y ahí sí que difícilmente lograrán volver a tenerlo. Petro perdió una oportunidad de oro y le cerró la puerta a esa corriente que definitivamente sigue demostrando que algunos de sus alfiles son buenos congresistas, pero pésimos administradores y además arrogantes que no aceptan que los contraigan. Son cerrados, tercos, no les gusta el diálogo ni mucho menos los acuerdos, sino que por el contrario les gusta siempre ganar, que los veneren y que los idolaten como dioses. Los hechos recientes demuestran que la inmensa mayoría de colombianos, incluyendo gran parte de los 11,2 millones de ingenuos que se dejaron convencer y lo eligieron, se cansaron de las promesas incumplidas, que todo sigue igual y nada ha cambiado ni cambiará, pero el nepotismo, la corrupción, el abuso de poder, la violencia, la inseguridad, el secuestro, la extorsión, la pobreza, el hambre, el abandono, el desplazamiento, el querer imponer su ley, las chuzadas, el abuso en los imperios, las alzas en la canasta familiar, la pobredumbre en el funcionamiento del estado, todo, absolutamente todo sigue igual y tal vez peor, y eso se ha reflejado en escenarios, y en cuanto a vento multitudinario que se ve en el país, donde 100, 1000, 30,000, 40,000, 50,000, o más personas cantan a todo pulmón, fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Pero claro, hay encuestas donde participan 1200 o 1500 personas que se hacen en sectores donde aún creen que el país va a cambiar, o se les preguntan a los jóvenes a quienes se les pagará un millón de pesos por no matar, que si les gusta el gobierno de Petro, a lo que respondieron con un rotundo sí. Como también hay encuestas contratadas por el gobierno como la del Centro Nacional de Consultoría, que muestra una imagen positiva del 51,7%. Ahora no sé qué pensarán o mejor, a quién le creerán los colombianos y a las encuestas como las del CNC, o a las que se están viviendo en los estadios, en los espacios públicos o incluso en los eventos privados. Lo único cierto es que estamos en un momento complejo, no solo porque se perdió todo lo que se avanzó durante el periodo de Álvaro Uribe en materia de seguridad, economía, inversión nacional y extranjera, en educación, etc., sino porque estamos ante una incertidumbre total, donde en materia económica vamos camino al precipicio, donde las organizaciones a la margen de la ley son las únicas que están viviendo saudos, donde las relaciones internacionales se están dirigiendo a las patadas por cuenta de las peleas absurdas que se casan con sus homólogos, donde las únicas soluciones son incrementar precios, impuestos, pero no buscan otras alternativas para tapar los huecos fiscales, sino que por el contrario, hay más derroche, se crean ministerios para la desigualdad, se aumenta la plata del personal con nuevos cargos y se contrata diestra y siniestra como ocurrió en la Cancillería. Es por esto que todos gritan, fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Entre tanto, hay que hacerle entender a Petro la independencia de poderes y que no se crea que es el jefe del fiscal, quien a propósito esta semana le tocó salir de nuevo a Francisco Barbosa a pegarle dos regalos muy oportunos. Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento. Y este, que no se le olvide que él no está por 20 años en el poder, en dos años vuelve a ser ciudadano común y corriente.